El Museo Miraflores inauguró el primer mariposario abierto en la ciudad con el que busca mantener y atraer mariposas que están en libertad. El proyecto cuenta con un laboratorio en el que cuidan del proceso de reproducción hasta su liberación en un jardín con plantas propicias para su alimentación y con el que además buscan que eventualmente regresen a poner sus huevos y ayudar al ciclo de vida de estos animales. La gerente de Museo Miraflores, María Kasden, explicó que el experto Nils Santos está a cargo del CERAN, que tiene las plantas hospederas en donde se depositan los huevos o las larvas de las mariposas. Además debe recolectarlas, colocarlas en el laboratorio para evitar que se infecten, que crezcan como crisálidas o capullos para luego liberarlas en el jardín. De acuerdo con Kasden, cuentan con un programa en el que invitan a las personas a que asistan para devolverlas a la naturaleza. Nosotros estamos ofreciendo la oportunidad a todo público de que nos visite y los fines de semana puedan liberar mariposas, tanto sábados o domingos de 12 a 3 de la tarde. Para esto es necesario reservar la mariposa con tiempo porque como nuestra producción es limitada necesitamos apartárselas para que de verdad pues cuando vengan esté su mariposa y puedan liberarla en conjunto con su familia. Entre semanas lo que puede hacer el visitante es conocer el mariposario ya que pues es de vidrio, entonces pueden conocer y acercarse un poco al ciclo de vida de la mariposa y disfrutar del jardín con las plantas alimenticias en donde uno ya puede ver cómo las mariposas están llegando naturalmente al jardín. Actualmente cuentan con 10 especies y estiman una producción mensual de 150 mariposas aproximadamente dependiendo de la época del año y el ciclo de vida de cada especie. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.